Con más de 4.000 defensoras agredidas según cifras de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, la represión desatada por el Gobierno de Nicaragua afecta desmedidamente a defensoras y organizaciones feministas que luchan por los derechos sexuales y reproductivos de las nicaragüenses. Estas se han enfrentado a la represión e intimidación de las fuerzas de seguridad en marchas y actividades públicas y a la campaña de estigmatización y descrédito por las más altas autoridades del país. Así, se ha mermado la institucionalidad que tutela los derechos de las nicaragüenses y la importante labor de las defensoras. Esto en un país que, a pesar de los altos índices de embarazos adolescentes, matrimonios tempranos y violencia sexual a menores de edad, continúa sin tomar medidas efectivas para prevenir y combatir el aumento de la violencia sexual y de género, como establece la resolución 46 barra 2, adoptado en marzo por este Consejo. Desde abril de 2018, defensoras han sido detenidas arbitrariamente y criminalizadas. Sus organizaciones han visto su labor afectada por normas restrictivas, fiscalizaciones arbitrarias y decomiso de bienes, obligándolas a cerrar u operar al margen de la legalidad. Ha incrementado el hostigamiento presencial y un discurso de odio propagado en redes sociales y muchas de ellas han reportado la presencia de agresiones sexuales como práctica en su contra. Su excelencia, a raíz de su último informe, ¿cuáles medidas urgentes debería adoptar Nicaragua para garantizar el disfrute de los derechos sexuales y reproductivos y un entorno seguro para mujeres defensoras?